VIDEA NOTICIAS INFORMA Arturos Ferretería trae para ti las noticias locales El Frente Social de Legalidad y Transparencia conformado por abogados mantuvo una reunión con transportistas Esto el pasado fin de semana, donde acordaron firmar un amparo en medida contra el alza de la gasolina Este es un problema que va más allá, porque es un problema que pone en riesgo la integridad nacional Nosotros somos parte de un frente social que llamamos de legalidad y transparencia Que hemos estado en contacto con diferentes agrupaciones de abogados en el país Y que llegamos por muchos medios a la conclusión de que la forma más favorable de resolver el problema Por el que está atravesando el país en el alza de la gasolina y de la canasta básica De manera general va a pegar en recursos legales Las manifestaciones todas son muy legítimas Si tenemos que echar abajo una ley que está perjudicando a los mexicanos, a los mexicanos, a todo el mundo Y aún más específica, tendríamos que hacerlo, yo creo, de manera legal Porque pareciera ser que el gobierno está exhortando, incitando a la gente a que salga a las calles a manifestarse Porque algo quiere justificar Yo estoy seguro que no tardan en sacar el palo En sacar el palo y empezar a darle a la gente y justificar esta situación Entonces nosotros queremos exhortarnos a que lo hagamos de manera legal Así también invitan a todos los ciudadanos a tramitar este amparo Para lo cual se necesita, aparte del oficio de amparo, la copia del INE Una copia de la tarjeta de circulación y un ticket de carga de gasolina reciente Claro pues está de mal decirlo que nosotros hemos hecho los compromisos Todos entre nosotros nos hemos corrido la voz de no politizar pues el movimiento Ya tomamos acuerdos, vamos a hacer tintas, vamos a hacer declaraciones Vamos a ir con las familias, con los vecinos, de que esto no puede estar recorriendo Pero apenas es que inicia y nosotros no lo vamos a dejar de caer inicialmente Los tres primeros meses del año son para actualizar licencias de comercio de giro blanco y giro rojo Los detalles nos regala el director de reglamentos, Ernesto Alejandro Bravo En estos primeros tres meses del año tienen que revalidar de acuerdo al artículo 59 de la ley O del reglamento que nos rige, tienen que actualizar o revalidar su licencia Es sin costo alguno en lo que es las licencias de giro blancos En lo que es las licencias de giro rojos, de acuerdo a la ley de ingresos Aumentó un poquito lo que es la revalidación O aumentó para tener ya ahora sí un padrón real y cierto De todos los negocios que en algún momento pretendan seguir con su funcionamiento de su giro Hay ciertos tipos de intereses y de sanciones Por ejemplo puede ir hasta la clausura del negocio si no se tiene ya con la revalidación Y con el sello actualizado De igual forma si ya pasó más de un año y la licencia no ha sido revalidada Por ejemplo tienen una del 2015 y dejaron pasar todo el 2016 Pues esa licencia ya se perdió Entonces es también para establecer estas situaciones Y claro que conlleva una cuestión sobre todo en las licencias de giro rojos Donde lleva recargos y multas El no hacerlo en el tiempo que marca la ley El buzón naranja instalado en el municipio ya está en pleno funcionamiento En este podrás denunciar malos tratos de funcionarios públicos La directora del Instituto Municipal de la Mujer Sandra Arely Ávila Nos dice cómo usar este buzón naranja Este buzón fue instalado hace aproximadamente mes y medio Nada más fue instalado, todavía no contaba para su funcionamiento Es muy importante, es el único buzón naranja en todo el municipio y los alrededores Este tipo de buzón o buzones solamente fueron en primer lugar Puestos en los 14 municipios declarados en alerta de género Este buzón naranja pues es para denunciar a los funcionarios públicos Que las violen de alguna manera Hay formatos especiales ya, ya están aquí con nosotros Ya estamos capacitados para llenarlos Ese buzón va a estar revisándose cada tres semanas Por parte de la Secretaría de Contraloría del Gobierno Estatal Para llevarse Nosotros no tenemos acceso a la llave ni al interior Por lo cual no puede ser manipulado Lo que ellos ya harán La investigación El proceso administrativo Y las sanciones correspondientes ya a ellos Estamos arrancando porque no teníamos los formatos Tenían que ir con formatos oficiales Los cuales no los entregan de manera foliada Y numerada Y que no, para que no haya mal manejo Arturos Ferretería Trajo para ti Las noticias locales La Dirección de Salud Municipal Denumarán En coordinación con la Dirección de Reglamentos Llevaron a cabo una reunión Con los locatarios del Mercado Municipal Benito Juárez Donde se tomaron diversos acuerdos Que beneficiarán de mejor manera a la población Dentro de la sala de reuniones De la Presidencia Municipal Fue el lugar donde la doctora Di Buenis Olorio Compartió ante 11 locatarios Diversa información en materia de salud Control sanitario Y medidas higiénicas Para la elaboración de los alimentos Que ponen a venta En el evento Se contó con la presencia Del presidente municipal Daniel Zárate Estrada Quien dio la bienvenida A cada uno de los locatarios Agradeciendo la disposición Y colaboración Por mejorar los espacios y servicios Para la población De igual manera Se conformó un comité El cual tendrá la labor De supervisar las actividades Realizadas entre los locatarios Fijando un nuevo reglamento Con el que se realizarán Frecuentemente visitas De inspección Asimismo El director de reglamentos Rogelio Juárez Expuso la importancia Sobre la buena imagen En cada uno de los espacios Los cuales deben permanecer En las mejores condiciones Siendo un punto importante Para incrementar las ventas Ofreciendo un servicio de calidad El gobierno municipal De penjamillo 2015-2018 Encabezado por el presidente José Leiva Duarte Informa que se estará tramitando La precartilla militar Clase 1999 O remiso A partir del día de hoy Lunes 16 de enero Del presente año Hasta el día viernes 13 de octubre De este mismo año Los requisitos para el trámite Son los siguientes Original y copia Del acta de nacimiento reciente Original y copia De la constancia De estudios O de trabajo Una copia De la curpa impresa Al 200% Copia y original Del comprobante De domicilio Cinco fotografías De frente A color O blanco y negro Tamaño Cartilla En papel mate Sin brillo De 35 por 45 milímetros En fondo blanco Sin retoque Pelo corto Orejas Y frente descubiertos Sin barba Sin nada de patilla Y al ras de la oreja Sin bigote Sin cadenas Y sin lentes Playera blanca Y el cuello Libre de accesorios No instantáneas O digitales Evitar traer fotografías Que no reúnan Los requisitos Además Se necesita Copia de la credencial De lector El trámite Lo deberá hacer Solamente el interesado La dirección De seguridad Pública De Yurecuaro Informa Con la finalidad De que exista Una constante Fluidez En la vialidad Queda totalmente Prohibido Estacionar Cualquier Tipo De vehículo A lo largo De la calle 16 de septiembre Y Francisco J. Mújica Iniciando Desde el boulevard Amalia Solórzano Hasta la calle María de la Luz Rico Si no es así Usted puede denunciar Al 56 803 71 Con un poco más De 3 mil toneladas Michoacán incrementó Su producción de coco Al registrar Durante el 2015 Una producción superior A las 28 mil 157 toneladas Del fruto En tanto que en 2014 Fue de 25 mil Lo anterior Lo dio a conocer Francisco Huérgo Maurín Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA Quien aplaudió Este gran logro Que han hecho Los productores Michoacanos Y que se han destacado Por el trabajo Que realizan Detalló Que de acuerdo Al Servicio De Información Agroalimentaria Y Pesquera Por sus siglas CIAP Michoacán Ocupa el quinto lugar En la producción Del fruto Y que el objetivo De la CEDRUA Es lograr Un mayor posicionamiento Para llegar A los primeros lugares For la piedad Trae para ti Las noticias Del estado Consciente Y solidario Con la dificultad Económica Que ha impactado En los bolsillos De la gente Y comprometido Con una política De austeridad Transparencia Y eficiencia En el gasto público El gobernador Silvano Orioles Conejo Presentó hoy Una serie de medidas Para apoyar La economía familiar Y reducir gastos En la estructura De gobierno El acuerdo Del ajuste En el gasto público Y eficiencia En el gobierno Para fortalecer La economía Y las finanzas Públicas Del estado Se compone De cuatro ejes El primero Gasto responsable Y eficiente El segundo Fomento Al consumo Local El tercero Empleo Y desarrollo Económico Y el cuarto Transporte Y movilidad Acompañado De su gabinete Legal En un mensaje Dirigido A las y los michocanos El jefe Del poder ejecutivo En la entidad Destacó Las acciones Concretas Que derivan De estos ejes Destaca La puesta En marcha Del programa Más barato Sano Y nutritivo Mediante el cual Se acerca Al productor Con el consumidor Para adquirir Mercancías De calidad Y a buen Precio En las 10 ciudades Principales Del estado Lo que impactará En beneficio De 150 mil familias Con ahorros De 15 millones De pesos Semanales También La creación De un fondo De 100 millones De pesos Para impulsar Para impulsar 5 mil Proyectos Productivos Que beneficiarán A más De 10 mil Personas Además De iniciar Un programa De crédito Ágil Para fomentar Actividades Productivas De las micro Y pequeñas Empresas Esto con Un presupuesto Inicial De 200 millones De pesos Para apoyar A 2 mil Negocios Otra medida Es la promoción De la cultura Avial Y el uso De la bicicleta Impulsar La conversión De flotillas De taxis Y colectivos A gas natural Y dar Incentivos Fiscales En placas Tarjetas De circulación Y engomados Para vehículos Híbridos Y eléctricos En lo que se refiere Al gasto Responsable Y eficiente Se contemplan Recortes Al gasto Corriente De los servidores Públicos Como la reducción De personal Eventual En un 50% Que generará Ahorros Por 74 millones De pesos Y la congelación De las vacantes Para evitar gastos Por 84 millones De pesos Más En ese mismo Renglón Se reduce El pago De tiempos Extraordinarios En un 25% Lo que se traduce En un ahorro Por 79 millones De pesos Es momento De aprovechar Al máximo Los limitados Recursos De ser austeros Administrar Y gastar bien Ahorrar Y sobre todo Evitar dispendios Derroches Y despilfarros Advirtió Silvano Aureoles Además informó Que se extinguen Y se fusionan Entidades Y organismos Públicos No prioritarios Para disminuir El gasto Burocrático Por lo que Se finiquita A más del 30% Del sector Paraestatal For la Piedad Trae para ti Las noticias Del estado Videanoticias Informó Paraestatal Por la Piedad Paraestatal